Todos estos docentes pertenecen a una generación muy especial. Forman parte de la historia reciente de este país. La mayoría de ellos comenzaron a ejercer la enseñanza cuando acababa la dictadura. Todo estaba por hacer. Son los maestros y maestras de la renovación pedagógica y de la transición española y han ejercido la enseñanza de crisis a crisis. ¿Pero ha merecido la pena? Por supuestísimo que sí. Mi trabajo es el más bonito del mundo y me emociono. Bueno, sí, por supuesto que sí, un trabajo es muy bonito. Yo soy maestra por vocación. Lo mejor los alumnos y los compañeros, por supuesto, y enseñar matemáticas, que es el objetivo nuestro desde que empezábamos la universidad. Peor en la enseñanza, una vez que te gusta yo creo que no hay nada. Lo mejor es todo, todo, el día a día. Eso es lo mejor. Después las cosas buenas, malas, después se olvida y solo se encuentra uno, los recuerdos de lo bueno. Maestros que reinventaron la escuela en democracia porque el pasado gris de la dictadura cerró las puertas al trabajo libre y responsable. Apostar por la educación es apostar por el futuro y la Junta de Andalucía mantiene su compromiso por garantizar la igualdad de oportunidades a través de la educación. Y así ha sido hasta ahora y estoy convencida de que va a seguir siendo. Por cierto, muchos de estos maestros se jubilan antes de tiempo, pero sepamos por qué. Bueno, la verdad es que se pierde una cantidad importante, pero en fin, como están las cosas que dice tan difíciles, por lo que pueda pasar, vamos a quitarnos de en medio. Que la mayoría lo ha hecho por eso, si no se sigue. Es el miedo. En este encuentro, la Junta de Andalucía quiere reconocer la trayectoria de cada una de estas 358 vocaciones que seguirán acudiendo y apoyando a la escuela por la que han luchado tantos años. Lo he dicho, una generación muy especial. Gracias. 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 Gracias.